Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de Motociclo Shop. Esto le vamos a mostrar una 250 de Mondial. Bueno, ahora sí. Soy Alejandro de Motociclo Shop. Le vamos a mostrar una motocicleta Naked de Mondial. Una 250 muy linda, muy bien presentada y con unas prestaciones muy interesantes. Vamos a mostrarla. Bueno, como les decía, esta es una motocicleta 250. Es el modelo RD250R de Mondial. Es una motocicleta que tiene un cuadro muy interesante. El cuadro es muy similar o diría casi igual que la motocicleta 200 de Mondial Pistera. Es un cuadro que tiene doble freno de disco delantero. Unos frenos muy sobredimensionados, lo cual da unas muy buenas prestaciones a la hora del frenado. Tiene freno de disco trasero también. Bueno, suspensión invertida delantero. Bueno, una... Vamos a ir por partes. La parte de adelante, una óptica delantera redonda que da mucha iluminación. Bueno, guiños. El tablero también es una onda retro. Un tablero muy bonito. Como les decía, una onda retro que tiene cuenta vueltas, velocímetro, cuenta kilómetros general y un cuenta kilómetros parcial. También indica indicador de guiño, neutral y luz alta. También tiene un indicador aquí en el medio. Tiene un indicador de marcha también. Y te indica también en el tablero la reserva de combustible. Por todo lo demás, también tiene todas las funcionalidades de una motocicleta preparada para calle. Contiene espejos, como les decía, tiene guiño. Bueno, tiene todos los reglamentarios para poder transitar. Algo muy interesante también que tiene esta motocicleta es el tipo de pintura que tiene. No sé si acá se va a ver bien en detalle, pero es una pintura muy bonita que es terminada en horno. Entonces brilla mucho y tiene mucha durabilidad. Ahí se puede... Creo que se puede notar bastante bien cómo brilla y cómo refleja todo. Mira, ahí me veo este choc. Hola, hola. Bueno, por lo demás, tiene también un asiento para dos personas muy cómodo. Lo cual hace que sea una motocicleta ideal para el paseo. Y tiene, bueno, un caño de escape preparado, especial. Que es un caño de escape que suena muy bien. Y si bien es un motor que tiene pocas vueltas, suena bastante lleno el motor. Bueno, hablando del motor, también les cuento que es un motor con árbol de leva de cabeza, refrigerado por aire. Con un carburador muy grande, muy interesante. Lo cual hace que tenga muy buenas prestaciones. Bueno, es un carburador que no tiene muchas vueltas. Perdón, un motor que no tiene muchas vueltas. Entonces es un motor bien interesante a la hora de durabilidad. Bueno, esto fue de solo un pantalla. Eso de lo que es la Mondial RD200R 250. Perdón, RD250R. Es una motocicleta 250 de Mondial. Es una motocicleta que la pueden encontrar en cualquiera de nuestros locales de Motociclo Shop. Puede ser este local de Río Tercero, pero pueden acercarse también a los locales que tenemos en Córdoba.